Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy bien, bienvenidos un día más a The Witcher 3, que no, que es broma, que es Battlefield V, pero tiene un aire, está vista, a un The Witcher 3, mejorado incluso se puede decir, menos gráficos, vale. Vamos allá. Tien, una vez dentro, no hay que dos soluciones, la muerte o la muerte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh la la Vale Vale, 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 vale Y escondámonos Perdón Vale Vale Y escondámonos Y escondámonos Vale 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 ¿Qué más tienen por ahí? ¡Suscríbete al canal! Vale. Vale. No puedo creer de ti ahora. Perfecto. Vamos al punto A. Mira esos destellos del sol. ¡No se va! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 La Alemanía tiene todo y ni nada. Así que viz group de equipo para usarlo contra ellos. Hay que seren explosivos en los alrededores. Vale, hacemos montañita allí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuelas el Charo! ¡Cuelas el Charo! ¡Cuelas el Charo! por ti mon friend mon amic 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 mon amic